¿Qué tal comunidad universitaria? Un atento, cordial y afectuoso saludo, como siempre. En esta oportunidad nos encontramos desde el rectorado de nuestra institución porque tenemos el agrado y la visita cordial del doctor Manuel Herrera Gómez, quien es el director académico de Relaciones Internacionales de la UNIR. Bueno, esta visita con el marco de afianzar lazos de compromisos de aquel convenio que se firmó el año anterior al término del año. Así que, doctor, una vez más a través de los medios oficiales de la universidad, bienvenido y cuéntenos un poco el detalle, acabaron de tener una reunión con el rector encargado, el doctor Cristian, y el equipo de internacionalización. Bueno, denos más detalles sobre esto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Estar en UNESUM es estar uno en su casa. Hace un año firmábamos un convenio marco de colaboración, un convenio que ya ha dado sus frutos, pues han sido algunos los directivos de esta casa de estudio que se han formado en dirección y gestión de universidades. También profesores que se han formado en cultura de la investigación y también en acreditación de la calidad. Hoy, el motivo de mi visita para reunirme con el vicerrector Cristian, pues ha sido para profundizar en esta relación concretamente sobre un tema, la calidad, acreditación y evaluación de la enseñanza superior. Y hemos llegado al acuerdo de que un grupo de profesionales de esta casa de estudios se va a formar con UNIR en calidad, acreditación de la enseñanza superior, a fin de que exista un equipo fuerte, profesional, bien fundamentado, que encare uno de los grandes retos que tienen los sistemas universitarios en la actualidad. Garantizar la calidad de la enseñanza superior con su correspondiente acreditación. Perfecto. Doctor Manuel, algún mensaje que podamos emitirle a la comunidad universitaria, al claustro docente, personal administrativo, porque siempre enriquecer nuestros perfiles profesionales para el desarrollo de la academia, en este caso en el ámbito social y económico, es fundamental, ¿no? Como actores desde la academia. Pues mire, UNESUM es una universidad que con este equipo encabezado por parte de la doctora Blanca y secundado por parte del doctor Cristian, está apostando por la internacionalización y la calidad. Me consta los grandes esfuerzos que han hecho desde que llegaron al Rectorado por hacer un auténtico lavado de la institución en todas sus dimensiones, planteándose nuevos retos, nuevos objetivos, que verán sus frutos en un plazo no muy grande de tiempo. Y muestra de ello en la gran apuesta que están haciendo para la profesionalización y la formación de los equipos de profesores y del personal de administración y servicios. La verdad, me siento en UNESUM en casa, me siento con una universidad que está apostando por la calidad. Estamos, ambas instituciones, la UNIR y UNESUM, unidas para mirar hacia el futuro de la enseñanza superior. Un futuro que no es otro que una mejor calidad docente e investigadora que repercute en la formación de los ciudadanos del siglo XXI. Muy bien, muchísimas gracias doctor. Éxitos en su estadía por Ecuador. Bien, vamos a conversar también, si me lo permite, el rector encargado, el doctor Cristian Cañarte Vélez también, para que nos pueda contar acerca de la reunión que se llevó a efecto, ya que el año anterior firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional y el día de hoy nuevamente nos está visitando el doctor Manuel Gómez, Herrera Gómez, para afianzar algunos compromisos que ustedes ya habían establecido. Así que doctor, bienvenido, para que usted pueda dirigirse también a la comunidad universitaria. Buenas tardes a la comunidad universitaria y a todos quienes siguen nuestros medios de comunicación, abrazo fraterno. Bueno, estamos dando cumplimiento a un convenio marco y luego un convenio específico que es justamente para trabajar en la movilidad virtual de nuestros estudiantes, se ha cumplido satisfactoriamente. Ahora estamos proyectando una preparación a nivel de maestrías y a nivel de diplomados en acreditación, en calidad y en evaluación, temas que son inherentes al mejoramiento hacia la excelencia académica que es nuestro estandarte. Y responsabilidad también desde, como muy bien lo indicó el compañero Manuel, desde que iniciamos nuestras actividades. Ahora estamos tratando de impulsar maestrías en calidad, en conjunto con la Universidad de La Río de España, para que nuestros docentes o nuestros administrativos se formen y a la par con eso, ellos nos becan en 100% alrededor de 80 postulantes que nosotros, o aspirantes que nosotros deleguemos para que asistan a un diplomado en esta área también. Virtual, por supuesto, pero igual, ese es el apoyo y esa es la conversación bajo el convenio que se sostiene ya entre estas instituciones de educación superior. Excelente, doctor. Todo esto en el marco también de la internacionalización, ya que esto era un punto importante dentro de su plan de trabajo como autoridades vigente, lo recuerdo perfectamente, y creo que se está dando de manera eficaz. Por ejemplo, vemos ya a la doctora Blanca, que también se encuentra en España, también realizando este tipo de gestiones que van a beneficiar a la comunidad universitaria como tal. Bueno, siempre fue nuestro propósito buscar la internacionalización y conjuntamente con esto la calidad. De hecho, el año pasado, para estas mismas fechas, fue la primera institución con la que firmamos una movilidad virtual, debido a que el COVID o la COVID-19 no nos permitía hacer una movilidad presencial. Pero iniciamos esto con ellos en cuanto a la internacionalización y ahora reafirmamos estos lazos, con maestrías y con diplomados para beneficiar a nuestra comunidad universitaria. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y éxitos en su fusión, estimado doctor Cristian Cañarte. Muy bien, ahí estaba la palabra tanto el representante de la UNIR, el doctor Manuel Herrera Gómez, y también de nuestra máxima autoridad, por el momento rector encargado, el doctor Cristian Cañarte Vélez, que también es el director, vicerector académico oficial de nuestra institución. Así que bueno, seguimos generando más noticias, buenas noticias para la comunidad universitaria. También se han firmado importantes convenios con la Universidad de Córdoba de España también, y la Universidad de Murcia también se está por consolidar un importante convenio que va a beneficiar a la comunidad universitaria. Así que bueno, pasen bien y nos encontramos en otro punto de información. Chao. Gracias. 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 Gracias.